bienvenido gente a un nuevo video pues vamos a hacer los nuevos eventos a ver que rollo de obtener estrellas sagradas y va a salir uno nuevo gente pues no es realmente nuevo pero es otra vez los encargos helados bro no se si vaya a complicarse mas va a empezar mañana 21 bro al 23 entonces este evento es muy facil de hacer no se si lo vayan a modificar porque la vez pasada los premios era como para más para jugadores nuevos eso es lo que mire nada viendo si salia algo mas nuevo ahorita no y vamos a ver un poco de utilizaciones se lo paso en la log guiar y vamos al juego original a hacer el evento de wake up no vamos a gastarnos mas de medio millón 680 mil mas o menos de pues de energía bro entonces vamos a ver si sale si deberia de salir ahorita ya que pues ahi esta mira ves estaba esperandome mas que saliera por eso no hice el video mas temprano entonces aqui esta la energía de 680 mil de energía vamos a ver si es la pena no tengo no tengo como te digo estrellas sagradas asi que vamos a a ver bro a ver si vale la pena realmente aqui les enseño para que vean y cheque recuerden que compa mi energía mas diamantes cuenta de todo aqui esta el numero compa visconde no compa entonces no tengo estrellas sagradas ahi esta para enseñarle todos los movimientos alterados entonces mas o menos 680 mil de energía ya lo tenia contado asi que hay para darle ese dato no por si para que vea si vale la pena o no entonces por aqui mayormente sale uno aqui esta uno mira entonces da estrellas sagradas gemas vamos a ver la pena 12k 12 mil gemas tenemos hay que apuntarla 12.4 entonces con mas de medio millón vamos a ver entonces mayormente yo le doy asi completo pero a veces le pongo el set a veces no todo depende muchas veces le pongo el set para que se gaste la energia mas rapido y a veces lo que hago es que lo ataco con un héroe nada mas un observador o alguno de me entiendes ahi esta ahi esta un poquito de este cofre pues nos va a ayudar a tener mas aceleradores recuerde que lo mas recomendable a veces es de 100 estamos a ver entonces yo le doy asi gente porque también le puedo dar con los al que no me este diciendo realmente pues le puedes dar asi pero el problema es que no lo quiero matar pues porque hay mas gente que anda buscandolo pues el 4% de daño a veces si te da he visto que a veces te da bien asi tambien pero con un héroe tambien bro no entonces como veas tu estoy viendo que hacemos la prueba bro hacemos la prueba de que si conviene con héroes de físicos a ver vamos a darle con uno a ver si es eso o realmente esta saltando bien es lo que te digo ves entonces no mira pero creo que si bueno ya esta mas estrellas sagradas dándole asi como que salta más a ver 32 aunque si como que salta más cofre vamos a darle por por todo físicos a ver ok pues realmente esta dando muy bien la verdad lo que me esta gustando es que cuando le das por todo te esta dando mas mas cofre bro entonces mientras le da un poquito mas de algo le damos asi 19 mira pero dio mas gemas bro bueno la vamos a dejar así por todo mejor gente creo que esta soltando bien ahí ponme los comentarios como le das tú y pues eso se trata compa este vidito de que aprendan de que vean las mejores opciones mira aquí soltó más estrellas yo me voy a con la energía creo como 200.000 de la gemas si estoy viendo que está subiendo un poco lo que necesito es las estrellas sagradas ok veo que cuando le da así vamos a darle con con héroes de mágicos a ver qué pasa a ver si suelta mejor también como te digo la pruebita uy vamos a hacer otro no me no me gustó no 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 por eso es bueno no 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 está mejor los los físicos gente si no lo físico se lleva al primer lugar es la última el último golpe para ver cuántas estrellas conseguimos y gemas pues vamos a compartirlo para que vengan a darle brum ok soltó bien siento yo que soltó más o menos brum pero siento que si hay baja 12.4 teníamos soltó 12 13k de gemas cofres 680 mil más de medio millón 317 mayormente a ver vamos a darle a ver si le daba de 10 pero yo me acuerdo que creo que era 25 el número bueno 35 este es 35 ahí le puedo escalar pero a mí me acuerdo que dio 35 25 así más o menos entonces ahí puede que le den el de 100 no es recomendado pero yo lo hago para que vean ustedes si no le den 100 25, 35, 20 me entienden con otras cuentas les voy a dar esta es una de ellas entonces de estos pues tuvimos más o menos 10 que no tenía tampoco oro bastante las gemitas como dice más 13k vamos a ver a ver si vale la pena un poco debería de conseguir mínimo unas 20 mil 20 mil estrellas sagradas 16 porque la vez pasada 22k ya ya como te digo 20 es lo es lo que te dije 27k casi 30k pues sinceramente viéndolo con nuestro weh hub a lo mejor como te digo a veces le ponen limit y gg el algoritmo pues la verdad todo normal tuvo normal siento yo eh 13k de gemas algunos emotes que valen 1500 gemas cada uno con otros que serían 15 mil más eh algunos aceleradores y las 27k de estrellas sagradas entonces así conseguimos estrellas sagradas gratis y eh pues así no gente y pues ahí le doy las cifras que quiera yo le doy para hacer el video y lo más recomendado para darle y tal lo físico está funcionando bien sinceramente sinceramente y pues muchas gracias por el apoyo y recuerden comprarme una de gemas diamantes cuenta con el compa viscone nos vemos gente cuídese ánimo así consigues gratis estrellas sagradas y gemas y gemas gracias 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 por ver el video.